Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Villaguerrero, Estado de México. Villaguerrero, Estado de México. ¿A cuánto está de aquí, perdóname? A seis horas. Ah, ¿te mamás? ¿Te manejaste desde allá? Simón. Oye, ¿y juegan en un equipo ustedes tres o qué pedo? No, es mi esposa y mi cuñado. ¿Tu esposa y tu cuñado? ¿Y compraron la sudadera donde mismo? Sí. Y dijeron, pa'l show vamos a ir con uniforme. A huevo. ¡Qué chingón! ¿Y si le van mucho a GAP? No sé, nomás me gustó a la verga. Ok, ok. ¿Es rosa, no? Rosita. Rosita, bien ahí, bien ahí. Oye, Jesús, ¿a qué te dedicas? Productor de flor. ¿De qué? De flores. Productor de flores. Así es. ¡A chingar! ¿Cómo? Yo las cosecho y las vendo. Ah, agricultor, mamón. No, floricultor. Que cuando dices productor, pensé que se hace vento pa' las flores. No, yo les llevo artistas, güey. Ah, productor de flores. Así se le dice, entonces. ¿Tienes un vivero? Eh, un... Ajá, sí. ¿Qué es más grande que un vivero? ¿O cómo se le llama? No, precisamente vivero es un terreno nada más que es donde se cosecha todo. Ok, ¿y qué flores principalmente produces? Gerbera y rosa. ¿Cómo? Gerbera y rosa. ¿Gerbera? Como la margarita, pero más... Más verguera. No, no. Perdón, perdón. Como la margarita, pero qué? Más grande. Más grande. Ok. Gerbera. Sí. ¡Ah, cabrón! Y rosas, dijiste, ¿verdad? Así es. De todos los colores. Ajá. ¿Cuáles colores hay de rosa? Perdóname. Puta, un chingo. Dime cinco más comunes. O sea, la roja de huevo, ¿no? Roja, blanca, coral, amarilla y no sé... ¿Cómo es el color coral? ¿Como naranjado? Ok. Y nunca dijeron, ¿y si le decimos rosa, naranjada? Ok. ¿Y cuál se vende más? La roja. ¿Y cuál se vende menos? El amarillo. ¿Y por? Por colores de desprecio. Dicen. Hubo un mame hace poquito, ¿no? En redes. De rosas amarillas. O flores amarillas, en general. De Argentina. Sí, de Argentina. Ah, ok. Que yo pensé que mi canción había pegado. Me hicieron ilusionarme a lo puro pendejo. Y vienes hoy con tu esposa y tu cuñado. Así es. ¿Cuántos años tienes tú, Jesús? 29. Ah, cabrón, seguro. Sí. Ok. Bueno, así dice en el acta. Ok. ¿Y tu esposa cuántos años tiene? Eh, 31. Ah. ¡Cálmate! Te agarró morrillo, güey. Ey. Pues tú eres el culito, güey. O sea. Soy la pompi. Eres la nalga de tu vieja. Qué chingón. ¿Dónde la conociste? Por Facebook. Mmm. Ok. ¿Quién te la recomendó? ¿O por qué te salió? No, bien. O sea, a veces te salen amigos de otros amigos. Sugerencias ahí en Facebook. Ajá. ¿De quién era amiga ella? Ah, no recuerdo. Bien. ¿Tú la viste? Ah, la voy a agregar. Dije, chinga su madre. ¿Qué puede pasar? Ajá. O sea, ¿puedo hablar con tu esposa tantito? ¿Cómo se llama mi comadre? Ana. Ana. Ana y Jesús. Ok. Ana. Te llega una invitación de Facebook de una persona que no conoces y lo aceptaste. Sí. Por ese ego de mujer de tener más seguidores en Facebook. Bueno, de hecho lo había visto en una fiesta, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Lo viste en una fiesta? Ajá. Ok. ¿Y te llamó la atención? Sí. ¿Verdad que duele ese? Sí. Sí. O sea, bueno, lo ubicabas de perdido. Ajá. ¿Y qué decía el primer mensaje que te mandó? Hola. ¿Con una sola A? Sí. Ok. Y tú contestaste hola. Sí. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? Ah, ok. O sea, directa. Ok. Y luego te invitó a salir. ¿A dónde fueron? Bueno, quedamos de conocernos varias veces, pero no. Yo no llegaba a la cita. A ver, espérame. ¿Cuántas veces dejaste a plantado mi buen chuy? Dos. ¿Por qué no fuiste las primeras dos veces? Sí, para no verme así como que muy interesada. Que sufriera tantito. Va, va, va. Pregunta honesta. ¿Por qué es malo verse interesada? Quiero entender cómo piensa una mujer. De que, ah, no me quiero ver interesada en él. ¿Por qué? No sé, para que no se emocionara. Ok. Y la mejor manera es no ir. No ir. Quedamos en vernos, este. ¿En dónde se quedaron de ver? En una, en un parque. Bueno, ya hasta quedamos en ahora y todo. ¿Viven por el rumbo? Vivían por el rumbo. En Estado de México, Villa Guerrero. Villa Guerrero. Ajá. Y pues ya, ya que se acercaba la hora, pues ya, no voy a poder ir o así. Bueno, o sea, no es como que él te estuvo esperando, le cancelaste. Ajá. Las dos veces. Sí. Ok. ¿Puedo hablar con Jesús tantito? Jesús, ¿qué sentiste esas primeras dos veces? Pues, nada. Bueno, es que yo no, yo... Yo te entendí, yo te entendí. No te enojaste con ella, así como, ah, pinche vieja, ¿no? No, precisamente. ¿Para qué prende el boli, si no se va a bañar? ¿Qué sentiste tú? Pues, sí se sentía como que, ah, no la voy a poder ver, no la voy a conocer. Ok, te dolió. Pero no tanto, porque yo iba con uno de mis primos acompañado. Es que era una, iba a ser en una fiesta del rumbo. Ah, en el parque. Ajá, del rumbo. Ok. Y, Hugo, le diste una segunda oportunidad. Oye, no pudiste, cancelaste, vamos a vernos. ¿A dónde fue la segunda cita? Eh, yo salía de la escuela, bueno, y por la tarde iba a ir a ver un partido de fútbol. Ajá. Y me dice, oye, ¿puedo a tal hora? Dije, estoy en el estadio. Ajá. ¿Quién estaba jugando? Eh, son torneos de comunidades que hacen por allá por mi rumbo. Ah, ok, ok. Ajá, y este... Digo, porque la palabra estadio, se me dice así. Mamada, mamada. Estoy en la cancha, Ana. Y este... Y dije, pues va, esta es mi última oportunidad y va, salí. Y te saliste del estadio. Así es. Para ir a ver a Ana. Y te volvió a cancelar. No. No, ya no. Ella dice que fueron dos veces, pero nada más fue una. Ajá. Aquí no aplica de que los hombres olvidamos las fechas. ¡Oh! Jesús. Eres todo eso. Ahora, les voy a encargar una tarea. Jesús, saliendo de aquí del show, espero que el show sea de su agrado. Y qué chingón que invitaron al cuñado, porque, o sea, yo no lo hubiera traído. O sea, voy yo con mi vieja. ¿Tú qué, güey? Tú te vas en camión, ¿no? Pero te voy a encargar una tarea, Jesús. Saliendo de aquí, quiero que le prepares una cena a tu esposa. Una cena bonita. Y le preguntes, ¿a quién putas le cancelaste dos veces? Fuerte el aplauso para Jesús, para Ana, por favor. ¿Me puedo tomar la foto? Sí, vente, güey. En lo que vamos con la segunda persona. Véngase bañado. Mira, ya no me dejan subir gente al escenario, pero aquí me la tomo. Pues qué, chingón, yo no pongo las reglas. Pero salga yo a Jesús, no mames. Ahí estoy. Bien, entonces. ¿Con quién estamos, señor Jesús? Con Julia. Julia, ¿cómo estás, Julia? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a de aquí trabajando. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Julia? 19. 19 años. ¿Tengo tu consentimiento para hablar contigo y subirlo a YouTube? Sí. Perfecto. ¿Julia, de 19 años, de aquí de Guadalajara? Sí, así es. ¿Con quién vienes hoy, Julia? Con mi amigo Eduardo. Con tu amigo Eduardo. ¿Él también es de aquí de Guadalajara? Sí. ¿Quién invitó a quién? Yo a él. Ah. O sea, ¿tú sí ves mis videos? Él también. Ah, ok. Por mí los ve. Ah. Ok, gracias, Eduardo, por recomendarle a Julia. Te pregunto por qué es raro, por lo general me siguen más hombres que mujeres, por un tema ahí de homosexualidad. Gracias, Eduardo. Y Julia, ¿cuánto tiempo tienen de ser amigos? Como 14 años, más o menos. Ah, cabrón. Sí. O sea, ¿se conocen desde el kinder? Ah, algo así. Él es más grande. ¿Cuántos años tiene Eduardo? Veinti... Veintidós. Ah, bueno, son tres años nada más, Julia. Él estaba en primaria, tú en kinder. ¿Y cómo se hicieron amigos? Pues asistimos a la misma iglesia. Bien, qué bonito. Y yo, pues no tenía amigos cuando llegué. ¿Tú de dónde eres? Es de aquí, nada más que yo llegué a esa iglesia y él ya estaba, él y su hermano. Y yo siempre quería jugar y él siempre me hacía, me hacía el feo. Ah. Sí. Porque tú decías, hey amigos, ¿puedo jugar con ustedes? Y Eduardo decía, no. ¿Así? Sí. No jugamos con niñas. Bueno, es que a esa edad pues no queremos como vivir con niñas, o sea, estamos chiquitos. Pues sí, así fue. Tenías cinco años y querías jugar con los niños de... De la iglesia. De ocho y nueve años, ok. Sí. ¿Y cuándo te dejaron jugar con ellos? Cuando cumplí dieciséis. Como a los doce más o menos, o trece. Ok, ¿y a qué jugaban? Seré curioso. Pues más bien no a jugar, sino como que no tenía con quién juntarse y ahí fue donde ya la integré en el grupo. Bien hecho, Eduardo, bien hecho. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión para integrarla al grupo? Pues eso, que no tenía con quién juntarse y... Pero pues ya llevaba como siete años que no tenía con quién juntarse, o sea. Ni modo. De los cinco a los doce. Me di cuenta tarde. Entonces, o sea, se conocen desde que tú tenías ocho años. Sí, más o menos. Pero se hicieron amigos cuando tú tenías catorce. Más o menos. Ok. Y decidieron mantener la amistad. ¿Nunca hubo nada entre ustedes? De hecho, sí. ¿Qué ambiculó? Sí. ¿Sí hubo algo? Fuimos novios el de... ¿De qué? De marzo del año pasado a marzo de este año. Ok, duraron un año. Sí. ¿Y por qué cortaron? Seré curioso. Un chichismo. No, pues, no sé. Sí sabes, Eduardo. Me hace pensar que tú la cagaste. ¿Puedo hablar con Julia? Sí. Pues nada, me dijo que quería arreglar unas cosas con él. Y me dejó cuando mi abuelita estaba... Estaba... No, no, no. Dejala acabar, dejala acabar. Pero... ¿Tu abuelita estaba qué, perdón? Estaba... Pues ya en las últimas. No me digas. Dijo, ¿sabes qué? Te dejo porque eso de que se muera alguien me da... Pasó como en tu video. Que contaste que una de tus novias te dejó cuando se acababa de morir tu abuelita o no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, igualito. Ok. Pero yo no sabía que se iba a morir. Pásame, 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 Julia, pásame, Julia. Julia. ¿Cuántos años tenía tu abuelita? Tenía... 70 años. No jodas, Eduardo. A esa edad una gripe es mortal. ¿Y de qué estaba enferma tu abuelita? Con todo respeto a sus recuerdos. Tenía... Tenía cáncer. No mames, Eduardo. ¿Cómo voy a saber que una viejita de 70 años con cáncer se va a morir? Sí, Eduardo. Eduardo. Ok, entonces te dijo, Julia, necesito tiempo para mí. O sea, quiero saber qué quiere Eduardo. Pero sí estuve con ella cuando falleció su abuelita. O sea, no porque hayamos terminado la dejé sufre sola, ¿no? Claro, claro. Sí la acompañé. Pero ya como amigo. Pero ya como amigo. Pues algo así, porque pues a pesar de todo, pues siempre he sido su amigo desde la infancia. Ok. Y perdóname, Julia, pero tú ¿cuánto tiempo dijiste? Ah, pues ya superé el hecho de que no somos novios. Qué hijo de puta, ya sé, ya sé. Solo estoy haciendo mi trabajo. Julia, ¿cuánto tiempo te tomó superarlo? No sabría decirte cuánto tiempo. O sea, tú ahorita lo consideras tu amigo y nada más. Sí. Ok. Sí, suponiendo que Eduardo te dijera, no, pues sabes qué, sí me mamé. Vamos a, ¿cómo si yo tu abuelo? No hay nadie enfermo ahorita. Si él te dijera, oye, Julia, siento que la cagué, me gustaría volver a intentarlo, ¿tú le darías chance? Julia, Julia, todas estas vienen solas, no les hagas caso. La mayoría son mamás solteras. Venga, Eduardo. Eduardo, estoy intentando venderte como héroe y me haces esto. Ojalá que, primero que nada, qué envidia que puedan tener una relación de amistad y decir, vamos a seguir siendo amigos en recuerdo de todo el tiempo que hemos sido amigos. Pero tienen, estamos aquí, ¿estamos 19 de noviembre? Tienen 19 de noviembre. Eduardo, tienes hasta el 8 de diciembre. Si no le dices nada de aquí al 8 de diciembre, yo levanto la maldición, ¿ok? Acabo de activar ahorita un hechizo de unir parejas, pero se vence el 8 de diciembre. No me puedes dar prórroga porque hoy me voy a Toluca y regreso hasta enero. Eduardo, entonces tienes hasta hoy. Fuerte el aplauso para Eduardo y Julia, por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Carmen. Carmen. ¿Cómo está Carmen? No alcanzo a ver, ¿es usted de aquí de Guadalajara? Sí. Ok, ¿cuántos años tiene Carmen? Uy, jale, si te digo no, no va a alcanzar el tiempo, 57. Estás bien joven, Carmen. Ay, gracias. Bien, oye, ¿y con quién vienes, Carmen? Vengo con mi hijo, con mi nuera, con mi marido y con mi suegra. ¿Ves? ¿Con tu suegra? Ok, ¿cuál? Levante la mano el hijo, por favor. Ok, y achingat, dos levantaron la mano. Ah, ok, usted es el hijo, pero es su mamá. Oye, Carmen, perdón que me metan lo que no me importa, pero ¿por qué todos están en una fila y tú atrás de ellos? ¿Te invitaron al último? No, para cuidarlos. Bien, y enfrente tuyo está tu señora suegra y tu señor esposo. ¿Cuántos años de casada, Carmen? Voy a cumplir 30 en febrero. Un aplauso, por favor, para Carmen, 30 años. Ya quisieran, cabrones. 30 años de casada y dos hijos, ¿verdad? Niño y niña. Dos. ¿Cuántos años tienen los hijos? 28. ¿El niño? Ajá. Y la niña. Y 23. Ok, ya están grandecitos. ¿Todavía viven con ustedes? Sí. Pues ya vayan, hijos de su pinche madre. Ustedes son la razón por la que mi comadre y su esposo no pueden hacer nada a gusto. ¿Y a qué se dedica Carmen? El hogar. Muy bien. ¿Y su esposo a qué se dedica? ¿A qué? Está administrador de una clínica. ¿Administrador de una clínica? De mi cuñado. De su cuñado. ¿No vino el cuñado? No. ¿Por qué no lo invitaron? No, no, él no. ¿Él no quiso venir? Él no. ¿Él le gusta otro comediante? Sí. No hay pedo, no soy celoso. Oiga, Carmen, ¿y por qué no quería agarrar el micrófono? ¿Se siente muy incómoda con esto? Ah, pues no es lo mío. Estoy como ya más grande y todos también jóvenes. ¡Hombre! No, hay dos o tres que ya los dicks están cascarrones. No se ha ocurrido. Y Carmen, ¿usted ha visto mis videos? Sí, por mi hijo. De hecho, él nos invitó. Ah, muchas gracias. Sí, este, pero sí, sí los he visto. Y me encanta. ¿Y cómo se siente este show? ¿Está bien? ¿O le subo, le bajo? ¿Qué le mueve? No, todavía aguantamos más. Le subo. Ah, perfecto. Lo que sí que sí está muy hardcore, ¿eh? O sea, en lo que sigo ya hablo de animales y nada más. Ah, ah. ¿Y cómo se conocieron usted y su esposo? Por medio de unas amigas. Ok. ¿De quién? ¿De él o de usted? De él, que eran mías. También amigas mías. ¿Eran amigas de los dos? De los dos. ¿Y él tuvo algo que ver con esas amigas? Ah, casi, sí. Pero gané yo. No, no, no. Cuéntame, cuéntame. A ver, ¿usted y una amiga andaban quedando? ¿Cómo se llama el esposo? No, no. Ella era amiga de antes, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo se llama su esposo, perdón? Héctor. Héctor. ¿Era amiga de antes de Héctor y usted llegó después? Sí, yo después. ¿Y ellos ya andaban ahí como que quedando? No, hace mucho. O sea, hace... Cuando eran chiquitos, yo creo. Sí, sí. Pues hace de perdido que unos... ¿Cuánto duraron de novios? Tres años. Ah, hace 33 años. Sí. Ok, yo ya había nacido, ¿eh? No se acude. Ah, bueno. Ya tenía ocho años, ya mantenía yo mi familia. Ah, trabajador. No, los mantenía en suspenso porque era muy... Sí, me imagino. Y entonces, esta amiga y usted, ¿por qué dice que andaban como que quedando? No entendí. No, no. Esa amiga que andaba quedando con él, pero hace mucho tiempo. Ajá. ¿Y ella le presentó a Héctor? Sí. ¿Lo conoció así en la calle, platicando en la banqueta o algo así? No, no, no. ¿Pues dónde? ¿Cómo nos conocimos? Esa amiga me invitó al cumpleaños de él y ahí lo conocí. Y usted fue el regalo. Y yo fue el regalo. ¿Y cómo le pidió que fuera su novia? Pregunto porque esto va a ser importante más adelante en el show. Ay, ¿cómo me pidió? A ver, ¿me acuerdo? Íbamos al cine, fuimos a cenar y ya después me pidió que fuera su novia. ¿Qué película vieron? Esa vez, híjoles, no me acuerdo. Claro que se acuerda. Claro que no me acuerdo. Si ama a Héctor, claro que se acuerda. Ay, cállese. Si no lo ama, pues no se va a acordar. Hace 30 años, 33 años. Pues no me acuerdo porque me acuerdo que comí palomitas. Yo también. Ok. No, no me acuerdo. Bueno, salieron del cine y luego a cenar. ¿Y cómo le pidió que fuera su novia? Pues que sí fuera su novia. ¿Así nada más? Así, antes de dejarme en la casa. Así nada más. Ok. ¿Y le dijo que sí luego luego o le dijo te digo mañana? No, yo le dije luego luego que sí. ¿Y hubo besillo ahí? Sí. Y hasta le dije yo, primero, dame un beso, ya soy tu novia. ¿Se acuerdan que les hablé hace rato de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? Héctor es un caballero y dijo, bueno, a la próxima vez que te vea te doy un beso y ya, no, de una vez, Cata. De una vez. Sí, así fue. Pero bueno, primero que nada, felicidades porque 33 años juntos, pues no es cualquier cosita. Felicidades porque tiene dos hijos sanos y que los dos estudiaron y que siguen de huevones en su casa. Un aplauso por favor para Carmen, Héctor y toda la familia. Gracias por venir a ver el show. Muchísimas gracias.